Música Queridos hermanos, cada vez nos vamos acercando más al nacimiento del niño Jesús Y seguimos recordando y celebrando con mucho fervor que en estos días en los cuales estamos más cerca a la llegada del niño Jesús Nuestro espíritu esté lleno de fe, amor, esperanza Y recordemos que la llegada del Redentor debe ser la propagación de paz a todos los que nos rodean Que nuestra alegría sea contagiada y nos reunamos con mucho fervor a recibir todas las bendiciones y gracias que nos trae el Salvador Hoy vamos a tratar de entender que como a la Santísima Virgen María Dios le trazó un plan en su vida A nosotros también Dios nos tiene trazado un plan maravilloso Y no va a ser fácil porque el Señor quiere que nos aferremos a Él Por eso permite que en nuestro camino hayan obstáculos en los cuales nuestra fe será el punto más débil Por eso debemos vivir todos los días pidiendo al Señor que nos dé la capacidad que le dio a la Sagrada Familia de Nazaret Para superar todas las adversidades que se les presentaron Pidamos entender que detrás de esas pruebas el plan de Dios es más grande Y que no estamos caminando solos No, Dios nos muestra la salida Así como nos presenta pruebas también nos presenta la manera en que podemos afrontarlas Dios nos ama y no quiere que nos quedemos perdidos sin rumbo Sumergidos en todos los padecimientos del mundo ¿Acaso creemos que Dios nos sufre al ver tantos hijos desviados del camino correcto? Dios no los ha abandonado Ellos se han apartado de Él Descuidaron lo más importante de sus vidas El Señor siempre está mostrándonos la salida del camino oscuro Pero somos cada uno de nosotros los que tenemos la libertad y la capacidad para elegir por dónde caminamos El Señor no desea que haya más dolor y conflictos entre sus hijos Su deseo más grande es que encontremos el perdón y la reconciliación Y la Navidad es el momento más lindo y adecuado para volver a reconciliarnos y creer que podemos enmendar nuestras fallas Que esta Navidad sea recordada porque hemos tomado la buena decisión de dar un abrazo fraterno a esa persona que le guardábamos el rencor Que esta Navidad sea la unión de todos para hacer un ambiente de paz, de respeto, bondad Y que desatemos todas esas cosas que nos hemos cohibido de dar y recibir No dejemos que sigan las contiendas entre hermanos Veamos a los más pequeños de la familia Y sigamos el ejemplo de esa inocencia que nos demuestra tanta ternura y felicidad Que nuestras obras sean el ejemplo de los más limpios de corazón Si todos recibimos al Salvador en nuestra vida Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video